Hermanitos, hermanitos, ya son las 7 de la mañana, es hora de levantarse y ponernos en acción. Paz a vosotros, hermanos. Buenos días a todos los que nos acompañan. El día de hoy quiero que todos nuestros hermanitos pequeños nos acompañen a esta grandiosa y divertida aventura, con el objetivo de aumentar nuestros conocimientos bíblicos. Sin más que decir, ¡pongámonos en ambiente! Dios llama a Abraham. Génesis capítulo 12. Abraham vivía en Arán. Un día Dios le dijo, ¡Abram! Quiero que abandones Arán y vayas a otra tierra. Pero no le dijo a dónde iría. ¡Confía en mí! le dijo Dios. ¡Hazlo! Y tu descendencia se convertirá en una gran nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán bendidas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo será esto? se preguntaba Abraham. Su esposa Sarai era demasiado mayor para tener hijos. ¡Ve a donde te digo, y tendrás más descendientes que las estrellas del cielo! Le dijo Dios. Así que Abraham confió en Dios. Él llevó a Sarai, a su sobrino Lot, y todo lo que tenía. Y era Abraham, de 75 años de edad, cuando salió de Arán. Salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Cuando llegaron, Abraham acampó en Siquén. Allí, Dios se le apareció y le dijo, te daré esa tierra a ti y a tu descendencia. Hola, mis queridos hijos, les doy esta tierra para ustedes. Abraham construyó un altar en ese lugar. Abraham viajó por toda la tierra que Dios le había prometido. Estaba feliz de haber confiado en Dios. Así le construyó otro altar y dio gracias a Dios por todo lo que él le había prometido. Pero después, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, Abraham le dijo a Sarai, su mujer, He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean, los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. De ti te reservarán la vida. Desde ahora, tú dirás que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Fue así que fue llevada a Sarai, mujer de Abraham, a casa de Faraón, e hizo bien para Abraham por causa de ella. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asmas y comellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué has hecho? ¿Por qué me has mentido? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora toma a tu mujer y vete. Le dijo Faraón a Abraham. Faraón dio orden a su gente que sacaran a Abraham y a su mujer con todo lo que tenían. Y bueno hermanitos, así concluimos con esta muy interesante y genial historia sobre el llamado de Abraham. Esperando que les haya gustado como a mí. Les tengo las preguntas que tanto les encantan. Y esta dice así. ¿Habrán construyó un altar a Dios para agradecer todo lo que él le había prometido? ¿Verdadero o falso? No se olviden de responder. Y sin más que decir, nos vemos en una próxima historia. Recuerde, mi nombre es Michelle y yo seré su guía en esas grandiosas aventuras. Esperando que Dios les reme bendiciones sobre todos ustedes. Paz a vosotros hermanitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!